Hola, querido de Neymar, por favor, qué lindo. Admiración y respeto por una mujer que se está coronando como la reina de las alfombras rojas en Colombia. Y tengo que decirlo y hacerte el reconocimiento en esta entrevista, en este medio donde me acabo de colar, porque de verdad lo estás haciendo muy bien, me siento orgulloso, te admiro, y también tengo miedo de que me quites el primer lugar. ¡No! Igual ahí diré, rey y reina entonces. Bien, bien, miren, si ustedes están conectados a los cubrimientos de Maritza, lo primero que les voy a decir es, Maritza está en todo, en todo. Si mañana viene el Papa Colombia, tiene exclusiva con Maritza. Si resucita Michael Jackson, tiene exclusiva con Maritza. Y a mí me toca estar con Maritza para estar en esas exclusivas. Entonces nada, sigan conectados al contenido de Maritza y ya me voy a salir de esta gran presentación, pero me tenía que colar para felicitar. Pero esa admiración es mutua. Ya muchos años de ver este crecimiento y cada vez que te veo es como esa emoción, ¿no? Yo lo quiero mucho.